Música Paisaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará mi piedad al tropiezo Porque en Cristo yo estoy confiando Hay dos entas que ya están hechas Apaya tú y ya vas entrando Hacia abajo está el diablo Hacia arriba está el Señor Amigo mío, ¿qué estás pensando? Que en Cristo te está esperando Música Paisaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará mi piedad al tropiezo Porque en Cristo yo estoy confiando Hay dos entas que ya están hechas Apaya tú y ya vas entrando Hacia abajo está el diablo Hacia arriba está el Señor Amigo mío, ¿qué estás pensando? Quédate a Cristo que Él te está esperando Gracias por ver el video